saludos piquetón y hoy nos vamos con reggaetón de sabroso y duro hoy vamos a resonar a el tema el tema se llama a veces el chico kiss porque el tema el nombre es chico kiss chico kiss y es un tema de ryan castigo con nicky young así que vamos a darle de una si no sabe quién soy soy un mel en mega artista urbano y creador de contenido compositor de mis canciones y aquí te voy a dejar en el link de mi spotify para que vaya y escuche mis temas y me dé tu opinión y me siga ok vamos a darle con esto señores vamos en noche de reggaetón vamos a darle una reaccionando aquí a chico kiss bienvenidos a mi canal de youtube tú sabes que aquí se formó el revolú ven para mi canal y ya no te demores y un saludo todos saben quién es ella pero nadie la conoce pero mi mano no la conoce cuando se me pega veía que sin miedo cambia de pose dice que no repite pose en nicky young cuando le entra le entra siempre con un flow asesino un flow criminal la verdad esto es para la gata que salen después de las 12 y que no le temen al roce esta mecánica la que salen después de las 12 si sale antes de las 12 esta canción no es para ti eso no me lo esperaba lo siento i'm sorry entró ryan castro dice que con el tostico pretty con el tostico bonito la saque en el bote pares yo no se ve cada vez que veo una gente con una boina me recuerda al che bro quítate esa boina que eso me recuerda al che esa talla eso es la mecánica del che bro coño bueno muchas paradoritas del spanglish chiqui piki 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 tú sabes hazme saber en los comentarios que quieren te juntes que quieren este tema yo creo que este tema está bien rico para bailar esto es para bailar esto no para pensarlo Ando en el joseo como José ¿A qué José se refiere? ¿Qué José? Oye, es tan tan diferente reaccionar a un tema de rap que a uno de reggaetón Es la que unos temas son para bailar Esto es para perrear Esto no es para pensar Esto es para rico Para darle al cintureo Y los otros son para ponerte a pensar en otras cosas Verdaderamente el cambio es como de frío para calor Quiero decirte que el V está súper bueno El V está bien duro Bien duro Oye y a parte de algo Ryan Castro dijo que siempre fui admirador de la música de Nicky Young Y que es un sueño realizado El abogado ha hecho este tema con Nicky Young Nunca se debe dejar de luchar por los sueños No se deje Yo me mantengo siempre batallando Tratando de dar lo mejor de mí Porque no se puede parar de luchar por los sueños Al final la vida nos puede recompensar por la entrega Y el sacrificio Y la constancia Vamos a verle Esto es Nicky El Nicky con su flow Vamos Le gusta bailar en Mahon Ahí Te voy a dar como Como Shaq Una senda clavada Se refiere a Shaquille O'Neal cuando mete una clavada en el En el aro Meta la metilla No se si todavía la mete Oño que es berrito más feo Oño que es berrito más feo Parece un ratón pelado El video tiene este concepto oscuro Oscuro así como un poco gótico Una mecánica así Es el concepto que tiene el video Señores tema El tema está rico para bailar Oye te voy a poner Te voy a poner aquí abajo O aquí arriba La playlist Playlist con que yo tengo hecha Con temas urbanos Latinos Para que vayas y la sigas Va a seguir la playlist Se llama Urban Latin Top Así No Urban Latin Hot Urban Latin Hot Que tengo varias playlists Y ahí te voy a poner Porque está este tema ahí Incluido en esa playlist Bueno ya ustedes saben Este tema es para las gatas Que salen después de las 12 Si sales a las 11.50 Esta canción no es para ti Esto es para que salen Después de las 12 Caballero el tema está rico Está Va a bailar Esos 8.5 puntos Está por ahí Está por ahí No diría que es un tema perfecto No diría que es un tema perfecto Pero yo lo veo que está bueno Ocho a sus 8.5 Y es posible Esa es mi opinión Recuerda que mi opinión No tiene que ser la tuya Hazme saber en los comentarios Que opinión Que opinión tú le das Y tu banderita Desde donde me estás viendo Gracias a mi gente Por ver el contenido Tan más tío Se me cuidan Y se me quieren Bless